Gracias, esos aplausos son para ustedes. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 15 de abril, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Estoy triste y estoy indignado porque ayer, como era previsible, la dictadura venezolana le robó el triunfo a Capriles. Ayer se ha hecho un fraude descarado en Venezuela y no ha ganado Maduro. Han proclamado ganador a Maduro, pero todas las evidencias sugerían ya a las 6 de la tarde que Capriles era el ganador. Por medio millón de votos, por lo menos, todos los exit polls que no dejaron divulgarse las encuestas a boca de urna revelaban en las proyecciones confiables que Capriles había ganado. Pero claro, entre las 6 de la tarde y las casi 11 de la noche, 5 horas que pasaron sin que la señora Tibisay Lucena, presidenta del CNE, hablase, allí se consumó el fraude. Con la ayuda inestimable de los espías cubanos que han infiltrado el poder en Venezuela, que han implementado un sistema electoral propicio para el fraude y que ya habían perfeccionado el fraude en elecciones anteriores. A Maduro le han sumado votos virtuales porque en Venezuela, y esto nos lo va a explicar en un momento la exdirectora del Consejo Nacional Electoral, hay más votos que votantes. Hay un número de votos virtuales que se usan o no, según la ocasión, y en esta ocasión hizo falta echar mano de ellos para hacer la trampa, para que el que ha perdido gane. Entonces hay más votos que votantes. Y a Capriles, y ya nos lo explicará Ana Mercedes Díaz del CNE, del CNE, en los tiempos en que se podía creer en él, a Capriles le han quitado votos. Le han dado solamente 7 millones 200 y pico, y seguramente tenía medio millón de votos más. Bueno, Tibisay, la señora Tibisay, a paso de tortuga, con aire de tortuga, dijo anoche lo que claramente era falso, lo que era una adulteración, una distorsión de la verdad. Todos sabíamos a esa hora de la noche que había ganado Capriles, pero que el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano completamente subordinado al poder de la dictadura, ella es una funcionaria de la dictadura, estaba viendo la manera de tramar, de conspirar, de urdir la trampa. Y de esta manera, aparentemente poco culposa, con mucho aplomo profesional, experta ya en dar la cara para anunciar fraudes, Tibisay dijo que había ganado el que había perdido. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7 millones 505 mil 338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7 millones 270 mil 403 votos, para el 49.07%. Mis amigos bien informados, me habían dicho el viernes, después del programa que hicimos con JJ Rendón, Jaime, no te entusiasmes, el fraude está ya hecho, le van a dar a Capriles, esto es lo que me dijeron el viernes, 7 millones 300 mil votos, para que se quede contento, porque en octubre sacó 6 millones y medio, le van a dar 700, 800 mil votos más, le van a decir, ah muy bien muchacho, has subido tu votación, has progresado, no te alcanzó una pena, tendrás que tener paciencia, en 6 años intentarlo de nuevo, y a Maduro le van a bajar, el número de Chávez, que había sido 8 millones 100, porque no le pueden dar a Maduro, habría sido un insulto, a la memoria de Chávez, no podía sacar a Maduro más votos que Chávez, eso era inverosímil, lo van a bajar, me dijeron lo van a bajar a 7 millones 700, va a ganar por una diferencia de 400 mil, aparentemente lo bajaron a 7 millones 500, porque tenía menos de 7 millones, es decir, que no pudieron inflarlo a 7 millones 700, y entonces Tibisay, pero esto ya estaba más o menos calculado, cuánto más le vamos a dar a Capriles, como un premio Consuelo, has mejorado tu votación respecto de 7 de octubre, y Maduro tiene que caer, porque es la sombra de Chávez, y porque es una manera de decirle, bueno, tú no eres tan bueno como tu líder y mentor, has desmejorado la votación de Chávez, y has puesto en riesgo la victoria, pero has ganado por 300 mil votos, Tibisay dijo lo que un momento después, uno de los rectores de su propio consejo electoral, puso un entredicho, Tibisay dijo, bueno, esto está sellado, oleado, sacramentado, esto es irreversible, estos son los resultados irreversibles que el pueblo de Venezuela ha decidido con este proceso electoral. Un momento después ella se pone de pie con todo su equipo, dispuesta a que todos se retirasen, pero hay uno que fue el héroe incomprendido de la jornada, un rector, Vicente Díaz, que no la acompaña, y que se sale del guión, y que contrariando lo que había dicho Tibisay, dice no, yo pido que se abran todas las cajas y que sea una auditoría completa. Con lo cual, o el resultado es irreversible, que es lo que dice Tibisay, o el resultado es corregible, reversible, revisable, si es revisable, es reversible, y lo que propuso el rector, Vicente Díaz, es, a mí no me parece que esto es tan irreversible, vamos a contar de nuevo todos los votos, y en ese momento es claro que Tibisay y Sandra Oblitas y la demás dirigencia de ese órgano, de ese apéndice chavista que es el CNE, ven con perplejidad la intervención inopinada e inesperada del rector Díaz. Vean ustedes este momento de confusión que produjo eso. ...invitados internacionales, estimados observadores, medios de comunicación, venezolanas y venezolanos. Esto no estaba en el libreto, Tibisay se detiene, voltea, lo mira, ve que va a hablar, y, y decide retirarse, con lo cual hace un gesto de, de desaire, o, o que ella no se solidariza con lo que va a decir el rector, pero el rector no se solidariza con lo que acababa de decir Tibisay, porque dijo, que, dado que la diferencia era tan estrecha, y por lo tanto, en opinión de ese rector reversible, había que contar de nuevo, él propone contar todos los votos. Cosa que inmediatamente acogieron Capriles y Maduro, ¿no? Pero que hoy, eh, la señora Tibisay, eh, decidió ignorar olímpicamente proclamando a, a Maduro. Pero este fue, me parece, un momento de disidencia, de rebeldía, en el propio Consejo Nacional Electoral, en la voz del rector Díaz. Abran el 100% de las cajas, de los comprobantes de voto, y se haga la auditoría ciudadana, al 100% de los comprobantes, para la verificación de la consistencia, entre el comprobante de voto, y los resultados que ha arrojado el sistema. Esta es una autoridad electoral prominente en Venezuela, que está pidiendo que se cuenten todos los votos, y que por lo tanto está sugiriendo que el conteo que ha dado la señora Tibisay, podría ser susceptible de correcciones, modificaciones, actualizaciones, en aras de la verdad. Es decir, que está diciendo, la cifra que ha dado Tibisay, podría ser errónea. ¿No? No está diciendo, es fraude, pero sí está diciendo, quizá, no hemos contado todos los votos. No hemos contado bien. Ustedes recordarán que aquí, el año 2000, los candidatos eran el hijo de Bush y Al Gore, y no se sabía quién había ganado en la Florida. Y la diferencia de votos era minúscula. Y el litigio, la querella era tal, ambas partes reclamaban que habían ganado la Florida, y quien ganaba la Florida ganaba la elección. El asunto tuvo que llegar hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema, nueve honorables jueces, tuvieron que fallar, y dijeron, punto, le damos la razón al campo de Bush, ganó Bush. Bueno, pero pasaron unas semanas. En Venezuela, han pasado horas, y ya han proclamado a Maduro, sin que se haga eco de lo que el propio rector del CNE estaba pidiendo, que era contar todos los votos. Eso es insólito. Eso es insólito. Y eso demuestra la vocación fraudulenta del andamiaje de la dictadura, del cual es una parte organizada y activa, esta señora Tibisay, que ayer lee un boletín fraudulento, y hoy proclama al ganador fraudulento, sin que se cuenten de nuevo los votos, siquiera, con una mínima vigilancia internacional. Maduro, tratando de echar sombras sobre Capriles, dijo anoche que Capriles lo había llamado. Esto sorprendió. Recibí la llamada que me hizo el candidato Capriles. Y conversamos. Él me transmitió su visión. Yo le transmití la verdad. Todos estábamos viendo esto, ¿no? Ayer, tarde, en la noche. A mí me sorprendió mucho cuando Maduro dijo Capriles me ha llamado. Pensé, ¿pero por qué Capriles llama a Maduro? A primera vista me parecía un error. Luego Maduro, tramposo él, ¿no? Mafioso. Dijo que Capriles le había propuesto un pacto. Alguna clase de alianza o contubernio, clandestina, un pacto. No, no era verdad. Pero esto es lo que dijo Maduro. Él me estaba proponiendo que mandáramos los jefes del comando de campaña al CNE para hacer un pacto. Yo le dije, no, que el CNE diga los resultados. No es la verdad, es la versión tendenciosa de Maduro. La verdad la explicó mejor Capriles cuando dijo por qué había llamado, en mi opinión fue un error, a Maduro. Él tenía unos resultados en los que él ganaba. Ya lo había dicho antes a Beledo. Nuestros conteos rápidos y los exit polls nos dan ganadores a nosotros. Yo no entiendo por qué no revelaron esos conteos rápidos. Si yo fuera Capriles yo hubiera dicho, acá tengo nuestro conteo rápido que dice que he ganado yo. Por tanto contra tanto. Y muestro el papel. Pero a mí me parece que en ese clima de intimidación, de opresión que hay en la dictadura venezolana, meten tanto miedo que el que gana tiene miedo de decir por cuánto ha ganado. Y se queda con el papel pero lo esconde. Capriles dijo que él había llamado a Maduro porque sus resultados lo daban ganador. Y eran radicalmente distintos de los que iba a anunciar la señora Tibisay. Porque además, y ahí lo debo decir, en el mejor espíritu nosotros al hablar con el gobierno le dijimos al gobierno que nosotros tenemos de acuerdo a nuestros conteos un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. En mi opinión, Capriles tendría que haber mostrado ese resultado distinto. Creo también que se equivoca cuando alude al gobierno. Tendría que decir la dictadura. Él no está hablando con gente que juega limpio. Tiene que entender que está hablando con gente que hace la trampa organizada, sistemática, que es una dictadura perversa, que además no respeta la lógica de la democracia y de la alternancia en el poder. Que están dispuestos a hacer todas las trampas necesarias, como las hizo Chávez, para perpetuarse en el poder y no entregarlo nunca a la oposición. Entonces, en esto me parece que Capriles, bueno, por lo menos no estuvo tan blando como el 7 de octubre que felicitó a Chávez y reconoció la victoria de Chávez, no. Por lo menos ahora desconoció el resultado, ¿no? Pero yo creo que no usó la palabra que tendría que haber empleado. Él tendría que haber dicho, se ha cometido un fraude. Bueno, casi dijo eso. Dijo, los resultados no reflejan la realidad. Era una manera diplomática de sugerir que la irrealidad, la mentira, era el fraude. Pero yo estaba extrañando que él perdiera un poco la diplomacia y dijera, me están robando la elección. Yo tengo más votos. Estos son mis resultados. Bueno, él dijo que no había ningún pacto porque el pacto con Maduro era el pacto con la mentira y la corrupción. Hablando de un supuesto pacto, yo no pacto y menos pacto con la ilegitimidad. Con aquellos que yo considero que no son legítimos. Si no son legítimos, y estamos de acuerdo en eso, es que son un gobierno espurio, autoritario, dictatorial, ¿no? Y entonces, si no son legítimos, mejor es no llamarlos por teléfono a pedirles favores o concesiones. No. Luego, Capil... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!